Música Sé que por mi sofisticado acento pudieran pensar ustedes que soy reinounidense o norueguiano Así se dice, ¿no? Pero no, soy producto 100% hecho en México Se compra colchones, tambores, quemadores Y esa es la razón por la cual haré este video Para conocimiento de mis espectadores que no son de este país Septiembre es el mes patrio mexicano Celebrando el 16 de septiembre de 1810 Cuando el padre Miguel Hidalgo realizó el grito de Dolores ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! ¡Mueran los cachubines! ¡Muera! ¡Muera! Siendo el día simbólico que inicia la guerra de independencia mexicana La cual terminó el 27 de septiembre de 1821 Culminando con la eliminación de la monarquía española sobre América Pero no hay que confundir este evento con la revolución mexicana La cual comenzó el 20 de noviembre de 1910 En contra del gobierno totalitario de Porfirio Díaz Buscando devolver las tierras que eran robadas con impuestos excesivos Y autoridad militar a los campesinos Con varios levantamientos armados por todo el país Luchando contra el que era en ese entonces Ejército Federal Finalizando por fin el 5 de febrero de 1917 Con la victoria de los revolucionarios Y la imposición de una nueva constitución Que respetaba muchísimo más los derechos de los trabajadores y los campesinos Un conflicto que podríamos denominar como guerra de guerrillas Con grupos insurgentes organizados entre la población Que buscaban tomar ciudades poco a poco Emboscar a las fuerzas federales del gobierno Asedios constantes Ataques sorpresa Movilización por túneles, carreteras y trenes E incluso enfrentamientos directos entre batallones formados O combates entre trincheras Y claro, un enfrentamiento de tales proporciones Venía acompañado de mucho, mucho armamento Y ese será el tema el día de hoy Así que pónganse en descanso comandos Porque estamos a punto de ver todas las armas utilizadas Durante la revolución mexicana Antes que nada, quiero aclarar que el video estará dividido en partes Para no hacer un chile con queso Hablaremos primero de los fusiles Luego de pistolas y revólveres Ametralladoras ligeras Ametralladoras pesadas Y dejaremos para el final la artillería y los explosivos El Mauser 1895 Es un fusil de cerrojo de fabricación alemana Calibre 7x57mm Mauser Un arma fácil de utilizar Y perfecta para combates a media e incluso larga distancia para la época Con una precisión envidiable aún hoy en día Pesando solo 4 kilogramos aproximadamente Y midiendo 1.2 metros No supone un problema maniobrarlo con agilidad Lo que en compañía de su reducido cargador interno de 5 rondas Permitía cargar la munición aparte En vez de llevar cargadores externos Una de las tantas razones por la cual los revolucionarios mexicanos Portaban las conocidas carrilleras Este fusil fue ampliamente utilizado tanto por el ejército federal Que se buscaba derrocar Siendo su arma principal estándar Pero también por los revolucionarios Tanto por tráfico y compra de armas ilegales Como por aquellas que se conseguían dando de baja a las fuerzas federales Siendo una de las armas más comunes vistas en este conflicto Con una gran participación durante la batalla de Ciudad Juárez de 1911 Y la toma de Zacatecas de 1914 El Mauser 1902 También conocida como el Mauser mexicano Fue junto con el anterior Una de las armas más utilizadas por el gobierno federal Fabricada en Alemania por la empresa Ludwig Lugwisch Ludwig Lugwisch Puta madre Fabricada en Alemania por la empresa Ludwig Lugwisch Corporation A petición del gobierno mexicano Fue un arma creada a medida Para las necesidades de las fuerzas armadas de la nación Con un sistema de cerrojo y expulsión de gases mejorado Realizados a partir de la mismísima Gewer 98 Manteniendo su peso de 4 kilogramos Pero ahora midiendo 1.23 metros Con un cargador interno de 5 rondas calibre 7x57 Mauser Siendo un arma obtenida únicamente a raíz de emboscadas insurgentes Hacia las fuerzas militares Requisada como una pieza de lujo que se veía en menor medida Por las fuerzas revolucionarias Al ser una versión más actualizada Teniendo gran participación en la batalla de Torreón Y la toma de Zacatecas El Mauser 1910 Fue la última aparición de estos fusiles en la revolución mexicana Una actualización que no cambiaba mucho en las anteriores Actualizando sus materiales para volverla más robusta Y resistentes al daño en una situación de combate real Manteniendo sus 4 kilogramos y 1.23 metros de largo Aún con un cargador interno de 5 rondas calibre 7x57 Mauser Al ser una pieza más moderna Fue entregada y utilizada primeramente A los elementos más leales del gobierno de Porfirio Díaz Y después las sobrantes y las que fueron llegando Fueron entregadas a infantería para luchar contra los revolucionarios Momento en el que durante las batallas Fue tomado por ellos al dar de baja a los militares Obteniendo pocas pero no escasas piezas de Mauser 1910 Entregando una de estas piezas tanto a Pancho Villa Como Emiliano Zapata Pero también generales de los revolucionarios Y personas con cierto rango interno Podían poseer uno A diferencia de los fusiles Mausers Utilizados por las fuerzas federales Y obtenidas por los revolucionarios al darlos de baja El Winchester 1895 Fue un arma adquirida más que nada Únicamente por tropas rebeldes Comprados a Estados Unidos por diversas fuentes Más que nada de manera ilegal y por contrabando Estos poderosos rifles estadounidenses Superaban el poder de los Mausers del gobierno Utilizando el calibre .30-06 Springfield Con un cargador interno de 5 rondas Pero además un tamaño más manejable De tan solo 1.07 metros Lo que lo volvía más fácil de manipular en combate en ciudades Y en terreno agreste con árboles, matorrales y nopales Aunque era más pesado Con 4.1 kilogramos Brindándole robustez y durabilidad Este armamento no solo era más poderoso También su sistema de cerrojo era más ágil Permitiendo mayor cadencia de fuego La cual resultaba sumamente útil En combate desde y contra vehículos El Winchester 1892 Fue una de las opciones de bajo presupuesto Utilizadas por los revolucionarios mexicanos A diferencia del anterior Este utiliza calibres mucho menores Como el 44-40 El 38-40 Y el 32-20 Calibres utilizados para la cacería Defensa del hogar Y defensa del ganado Como depredadores como coyotes Munición muy por debajo De un 30-06 Springfield De grado militar Pero al ser mucho más accesible Formaba gran parte De las tropas de la revolución Debido a sus diferentes calibres Su tamaño podía variar Entre 95 centímetros A 101 centímetros Pero era mucho más ligero De 2.7 a 3.2 kilogramos Poseyendo un envidiable cargador tubular interno Debajo del cañón Que podía ser de 9 a 12 rondas de capacidad Lo que permitía una lluvia de fuego constante Sobre el enemigo Durante más tiempo El Winchester 1866 También apodado como Yellow Boy Por su caja de mecanismos de latón Dándole su peculiar tono amarillo Fue uno de los fusiles más presentes Al inicio de la revolución mexicana Debido a su disponibilidad En el mercado civil estadounidense Y su tráfico dentro del país Aunque para la época Ya era un arma algo desactualizada Midiendo entre 123 a 102 centímetros En su variante de carabina Y con un peso de 4.1 kilogramos Era algo pesada para su tamaño Pero permitía una rápida cadencia de fuego Gracias a su acción de palanca A diferencia de algunos fusiles de cerrojo Lo que en compañía De sus grandes cargadores internos De entre 13 a 17 cartuchos La volvían un arma formidable Ya que causaban gran hostigamiento al enemigo Aunque su calibre .44 Henry Estaba más que nada diseñado Para la cacería de coyotes y venados No para ser utilizado en combate Otra arma ya algo desactualizada Para la época Fue el Winchester 1873 Un compacto rifle de palanca Que utilizaba aún los calibres comunes Para revólveres Como el 44-40 El 38-40 Y el 32-20 Estas armas relativamente pequeñas Con 97 centímetros Y 3.5 kilogramos de peso Lo que en conjunto de su más actual sistema de palanca A diferencia de un Yellow Boy La volvía perfecta para atender emboscadas Por tener más facilidad para accionar su palanca O sea, mayor cadencia Dependiendo de la habilidad del tirador Con varios de esos fusiles Disparando al mismo tiempo a los federales Cuando pasaban por alguna carretera O calles de la ciudad Cadencia que se podía sostener además Gracias a sus cargadores internos De entre 10 a 15 rondas Sirviendo como un arma perfecta En estrategias de guerrillas El fusil de cerrojo Springfield 1903 El arma estándar del ejército de los Estados Unidos En esa época También tuvo un papel durante la Revolución Mexicana Siendo un arma contrabandeada por la frontera Pero también capturada de soldados estadounidenses Durante rencillas entre el ejército de los Estados Unidos Y los revolucionarios Como la expedición punitiva de 1916 Cuando el ejército de los Estados Unidos Ingresó a México en persecución de Pancho Villa El Springfield 1903 utiliza el calibre 30-06 Springfield El cual vimos que era un calibre de alto poder Y que daba gran ventaja en combate Acompañado de un cargador interno de 5 rondas Que podía ser abastecido con peines precargados Lo que reducía el tiempo de recarga En vez de ser de uno en uno Aunque también podía recargarse de esta manera Si la situación lo requería Debido a las pocas piezas obtenidas por los mexicanos No fue un arma muy presente durante el conflicto Pero aún así fungió como un arma importante En manos de los guerrilleros mexicanos Viajando cada vez más atrás en el tiempo Los Remington Rolling Block Es un arma que a simple vista parece demasiado desactualizada Tomando en cuenta que ya existían fusiles de palanca y desarrojo Ya que estos rifles como su nombre lo dice Utiliza un sistema de bloqueo rotativo Uno de tantos sistemas monotiro en armas de fuego Teniendo que retraer el martillo y el bloque Para colocar un cartucho en su interior Volver a cerrar el bloque Y ahora sí puedes disparar De una bala en una bala Con solo ver las imágenes en pantalla Puedes ver que disparar esto era un proceso no muy rápido Aunque su calibre .43 Spanish Un calibre potente de rifle Compensaba muy bien el daño que podía causar Además que debido a su sencillo diseño Era muy confiable No solía tener ningún tipo de falla mecánica Y tenía una excelente precisión Siendo armas vitales al inicio de la revolución Al estar disponibles en el mercado civil Para cacería y defensa del hogar Aunque con el tiempo fueron desapareciendo Y quedando como segunda o tercera opción Con la captura de armas federales Y el último fusil de la lista O en este caso carabina El Winchester 1894 Calibre .30-30 Winchester Una de las armas más icónicas de la revolución mexicana Midiendo solo 96 centímetros Y pesando 3.1 kilogramos Era sumamente práctica Y fácil de maniobrar con ella Además de que como dije Utilizaba el calibre .30-30 Que en compañía de su mecanismo de palanca Y cargador interno de entre 6 a 8 rondas Brindaba una excelente potencia de fuego Y ventaja contra las armas federales De 5 rondas de capacidad Y sistema de cerrojo Aunque no todo eran cosas buenas Las fuerzas del ejército Aún tenían mucha ventaja a larga distancia Haciendo que la mejor manera de utilizar esta carabina Fuera en combates en las ciudades Zonas rurales O cadenas montañosas Evitando lo más posible Un enfrentamiento en terreno abierto O con pocas coberturas Quizá te sorprenda saber esto La pistola Colt 1911 Estuvo presente durante la revolución mexicana No todo eran revólveres También existían modernas piezas de ingeniería militar Para la época Aunque en muy menor medida Las Colt calibre .45 Populares por su fiable sistema semiautomático Y cargadores de 7 a 10 rondas En dicha época Se vieron entre las manos De altos mandos de la revolución Entre ellos Francisco Villa Siendo más que nada un símbolo de prestigio Aunque también era un arma extremadamente útil Gracias a sus cartuchos militares Y también se le pudo observar En manos de algunos oficiales del gobierno En momentos finales de la guerra Como una pieza obtenida de los revolucionarios caídos Y entregada a los líderes militares Como regalo Todavía más en menor medida Se encontraron algunas Colt 1900 Entre las fuerzas revolucionarias Y posteriormente también en manos De algunos mandos federales La Colt 1900 era notablemente inferior A la que sería su hermana menor La 1911 Utilizando el cartucho .38 ACP Que aunque más accesible Junto con sus cargadores De 7 rondas de capacidad Poseía una potencia de fuego Insuficiente para enfrentar armas Como fusiles Por lo que se solía utilizar En conjunto a la hora De realizar ataques de embestida Junto con machetes U otras armas cuerpo a cuerpo Al igual que algunos revólveres También tenemos un punto medio Entre las dos pistolas Anteriormente mencionadas La Colt 1903 Una pistola de bolsillo Semiautomática calibre .32 ACP Con cargadores de 7 rondas De capacidad Perfectas para la defensa personal Y defensa del hogar Pero también siendo utilizada Por los generales Y oficiales Tanto de la revolución Como del ejército federal Como un arma de protección personal Para cargar en todo momento Ya que podrían sufrir Un atentado contra su vida De improvisto Pasemos a algo más icónico Si pensamos en un guerrillero Mexicano de la época El revólver Colt Single Action Army También conocido como Peacemaker Tuvo una fuerte presencia Tanto del lado de los revolucionarios Como los federales Considerada como el arma típica Del viejo oeste estadounidense Lo que le ganó una reputación De revólver fiable y resistente Con solo 1.1 kilogramos de peso Y 26 centímetros de largo Este revólver podía cargar 6 rondas calibre .45 en su interior Lo que le otorgaba Una excelente potencia de fuego Compitiendo incluso con los enemigos Que portaban una Colt semi-automática Aunque como su nombre lo dice Este era un revólver de acción simple O sea que el usuario Debe amartillar manualmente el arma Antes de realizar cada disparo Lo que la volvía algo ineficiente En combates en media y corta distancia Contra armas con mayor cadencia de fuego Pero seguía siendo realmente útil A la hora de combatir Dentro de edificios, casas Y combate cercano Sobre todo por la capacidad De amartillar el revólver rápidamente Sin apuntar demasiado Lo que a un par de metros de distancia Rociaría las 6 rondas Muy rápidamente sobre el objetivo Alguna tendría que dar en él Con un sistema de fuego más moderno De doble acción Tenemos el Smith & Wesson modelo 10 Un revólver calibre .38 especial De 6 rondas de capacidad Su sistema de doble acción Le permitía ser disparado Con una sola mano Sin tener que martillar el arma manualmente Lo que era una ventaja significativa en combate Y tanto los federales Y los revolucionarios lo sabían Así que ambos bandos Buscaron actualizar su revólver modelo 10 Para dejar el Peacemaker de lado Y aunque había varias de estas piezas En ambos bandos Nunca fueron tantas Como para reemplazar el revólver anterior En su totalidad Pasemos a un arma estándar Del ejército federal Los revólveres Colt 1878 Eran el arma reglamentaria De varios oficiales De las fuerzas federales El Colt 1878 Brindaba un mayor poder de fuego Sobre los revolucionarios Que poseían varias armas .38 especial Y rifles de caza menor Al menos hasta que mejoraron su arsenal Entre más transcurría la guerra Y claro Era un revólver tan útil Robusto y eficiente Diseñado para no sufrir atascos Ni fallas mecánicas En entornos polvorientos Que los líderes revolucionarios Rápidamente se hicieron con varios Dotándolo sobre todo A las tropas de vaqueros Que flanqueaban Y arrasaban con la infantería a pie Vaciando su barril de 6 rondas Contra los federales Que se atrincheraban Retrocedían Recargaban Y volvían a atacar A los federales Con la misma intensidad Una táctica de desgaste veloz Muy útil Sobre todo Entre mayor cantidad De vaqueros armados Se tuviera El revólver Colt 1892 Fue una de las primeras Piezas de tambor basculante Que se vio durante la revolución O sea que su tambor Podía sobresalir de lado En este caso Hacia la izquierda Y retirar todos los casquillos Percutidos Con la acción De una barra de estrella Mejorando considerablemente La velocidad de recarga Aunque este modelo Utilizaba el calibre .38 Long Colt Un cartucho No tan de alto poder Pero que aún así Gracias a su mecanismo mejorado Además de un sistema De doble acción Seguía siendo una pieza Adquirida de manera particular Por los oficiales Del ejército federal Que se podían permitir Algo de esta categoría Y portarla con ellos De manera extraoficial Y con pocas piezas Entre los revolucionarios Quienes las obtenían Por contrabando De los Estados Unidos Una de las piezas Una de las piezas más cotizadas De la revolución mexicana Fue el revólver Smith & Wesson Modelo 3 Un revólver De acción sencilla Que como recordaremos Debes amartillarla Manualmente Antes de cada disparo Pero que aún así Con su potente calibre .44 Russian Y .45 Schofield Con un tambor De seis rondas De capacidad Era más que suficiente Para causar Mucho daño En combate A corta distancia El modelo 3 Más que un arma oficial Del ejército Y traficada Desde los Estados Unidos Para los revolucionarios Era una pieza Categorizada Como de lujo Cuyos propietarios Solían ser personas adineradas Pero claro Con el avance De la guerra Saqueos de ciudades Y aliados de la revolución Muchas de estas armas Terminaron en manos De los insurreccionistas Aunque también Algunos mandos Del ejército federal Podían permitirse Comprar un modelo 3 Quienes podían Cargarlo en batalla De manera extraoficial Y como última pistola En esta lista Está la Mauser C96 Así es La particular pistola Alemana Nacida en 1896 Y que apareció Tanto en la primera Como en la segunda Guerra mundial Gracias a sus cargadores De 10 rondas de capacidad Y su calibre 7.63 Por 25 milímetros Mauser Un calibre de alta velocidad Y excelente perforación Para la época Eran perfectas Para realizar emboscadas Y ataques rápidos Gracias a su cadencia De fuego semiautomática Pudiendo abatir Grandes grupos De enemigos Cuando se transportaban En carretas O incluso vehículos Lamentablemente Muchas de estas armas Se perdieron En el transcurso De la guerra Al no tener Tanta munición disponible Los revolucionarios Al quedarse sin balas Simplemente la tiraban Al suelo Y la abandonaban Comenzamos ahora La clasificación De ametralladoras ligeras Donde podemos ver Una ametralladora Estadounidense De lewis Por parte de los revolucionarios Esta poderosa pieza De armamento Enfriada por aire Era sumamente portátil Con solo 12.7 kilogramos De peso Así que podía ser Colocada y desmontada Rápidamente Brindando un excelente Capacidad ofensiva Y defensiva Poseía un cargador De tambor Que podía ser De 47 u 87 Rondas de capacidad Calibre 30-06 Springfield Lo que en compañía De su devastadora Cadencia De entre 500 A 600 Rondas por minuto Era una bestia Para eliminar Infantería En el campo De batalla Aunque estas Llegaron En momentos Tardíos De la revolución Fueron bastante Utilizadas A la hora De realizar Los llamados Ataques Relámpago Contra tropas Federales Pero también Brilló En la llamada División del norte Una gran movilización Dirigida por Pancho Villa En el norte del país Y también Para atender Emboscadas A convois Federales Con un ametrallador Y varias tropas De infantería Escondidas Entre los matorrales Cerca de la carretera A veces Durante días Esperando a que Pasara algún Convoy federal Para luego Barrer con docenas De ellos Con solo Un cargador De Lewis Por otro lado El ejército Federal Poseía Ametralladoras Francesas Hopkins M1909 Benet Mercier Piezas de artillería Móvil De 13 kilogramos También perfectas Para ser transportadas Y colocadas De manera defensiva Y ofensiva Utilizaba el calibre 30-06 Springfield En su variante Enviada América Y poseía Peines precargados De munición Interconectados De hasta 50 rondas No tanto Como una tira De munición Moderna Sino como Varias placas Juntas Pudiendo disparar Con una cadencia De 400 rondas Por minuto Una cadencia Inferior a otras Ametralladoras Presentes Como la Lewis Pero aún así Brindaba una excelente Capacidad de fuego Automático Contra la infantería Y claro Los revolucionarios También obtuvieron Esas ametralladoras Dando de baja A ametralladores Federales Pasemos ahora A las ametralladoras Pesadas La Maxime Fue la principal Ametralladora Del ejército Federal De Porfirio Díaz Y Victoriano Huerta Fabricada en el Reino Unido Ampliamente utilizada En colinas Fortalezas Ciudades Puentes Líneas de ferrocarril Y trincheras Contra la infantería Revolucionaria Además de ser el arma Perfecta Contra las cargas De caballería De los insurreccionistas Esta ametralladora No era tan fácil De transportar Pesando aproximadamente 30 kilogramos Además de que debía Ser enfriada Por agua Que se colocaba En un depósito Que rodeaba el cañón Y los almacenamientos De agua adicionales Lo que permitía Realizar fuego Sostenido Por tiempos Considerables En compañía De sus cintas De munición De entre 250 A 500 Rondas Calibre 30-06 Springfield 7x57 Mouser O 9mm Mouser Depende de para Cual calibre Estupiera configurado Brindando un poder De fuego devastador Contra cualquiera Que fuera el desafortunado Que esté enfrente De su cañón Para mediados De la revolución Las tropas insurreccionistas Hicieron con algunas De esas ametralladoras También Siendo protagonistas En la batalla De Celaya De 1915 Y la batalla De Zacatecas De 1914 Una de las armas Más sofisticadas Y modernas Para la época Presentes en este conflicto Fue la ametralladora Francesa Hopkins M1914 Una ametralladora Pesada de 26 kilogramos Sin contar el trípode Empleada por las fuerzas Federales Contra los revolucionarios En este caso No utilizaba tiras De munición Sino un gran peine Expuesto Que podía almacenar Entre 24 y 30 Cartuchos 7x57 Mouser Muy poca munición Tomando en cuenta El tipo de arma Que es La cual disparaba Con una cadencia De entre 450 A 600 rondas Por minuto Permitiendo una gran Potencia de fuego Y fuego de apoyo Siempre y cuando Los ametralladores Precargaran los peines Activamente Razón por la cual Fue ampliamente Utilizada para defender Fortificaciones Y edificios Importantes de los federales Sin embargo Luego de cada batalla Donde los federales Eran eliminados Y poseían estas armas Los revolucionarios No solían utilizarlas En su contra Ya que eran Bastante pesadas Y muchos de ellos Se movían a pie O a caballo Usando carretas Ya bastante llenas Para cargar suministros Y a veces trenes Razón por la que En vez de ser rapiñada En masa Se optaba por incendiarlas Y destruirlas Solo conservando Algunas pocas de ellas Con menos presencia Que la Maxime O la Hawkins La Colt Browning M1895 Fue una de las primeras Ametradoras estadounidenses Completamente automáticas Y que tuvieron Un papel importante Durante la revolución mexicana En las primeras etapas De los conflictos Siendo armamento pesado De los federales Que luego fue tomado Por los rebeldes Con un peso De 16 kilogramos Era mucho más cómoda De transportar y montar A diferencia De otras ametradoras pesadas Lo que la volvía perfecta Para atender emboscadas Y esperar en posiciones ocultas A que pasaran Carabinas de revolucionarios Los cuales eran acribillados Gracias a sus cintas De munición De 250 rondas Calibre 7x57 Mouser Y 30-06 Springfield Dependiendo su variante Con una excelente Cadencia de fuego De 450 disparos Por minuto Su tamaño reducido Y peso manejable También la volvieron En una opción perfecta Para ser montada En trenes Tanto federales Como revolucionarios Sirviendo como ametradora Defensiva Y de disuasión Lamentablemente A pesar de poseer Un moderno sistema De aprovechamiento De gases Para ciclar el arma Muy similar A lo que podemos ver En fusiles actuales Esto también La volvía propensa A atascos Y fallas mecánicas Ya sea por la tierra O el polvo Así que posteriormente Solo se empezó A colocar De manera fija En edificios Que debían ser protegidos Y carreteras Para emboscadas Durante la revolución Mexicana Se utilizó Una amplia variedad De artillería Cañones y morteros Tanto nacionales Como extranjeros E incluso Piezas improvisadas Pero algunos De los más importantes Son los siguientes Los cañones Crop De origen alemán Eran de las piezas De artillería Más comunes Que podíamos ver En este conflicto Aunque el tamaño Del cañón Podía variar Solía tener Entre 2 a 4 metros De largo Y pesar Entre 500 kilos Y una tonelada Y se montaban Sobre dos ruedas Para su transporte Y para ser disparado Expulsando proyectiles De entre 60 a 75 milímetros Que podían ser Esferas de hierro De alto explosivo O proyectiles De fragmentación Estos cañones Pertenecían Principalmente A las fuerzas Federales Pero conforme El conflicto Avanzaba Los revolucionarios Hicieron con muchas De estas piezas Y municiones Llegando a acoplarlas En carretas Para ser transportadas O sujetas Con una cuerda Y que se arrastraran Usando sus ruedas Otra pieza Importante Pero en menor medida Fueron los cañones Chidet-Canet Franceses De 75 milímetros Adquiridos Por el gobierno Mexicano Antes de que sucediera La revolución Estos cañones Más modernos Permiten una cadencia De disparo Más rápida Aunque no por eso Eran los favoritos O los más usados Pudiendo disparar Aproximadamente 30 rondas En un minuto Con un escuadrón De artillería Bien entrenado Pero tampoco Era usual Utilizarlo así Ya que apuntar Y planificar Los puntos de ataque También era muy importante En esta ocasión No había versiones Tan pequeñas De esta pieza Con casi 4 metros De largo Y poco más De una tonelada De peso Volviéndolas De las armas Más mortales Con las que se podía Asediar ciudades Y edificios Otra vez Por parte de los federales Quienes al perder batallas Los abandonaban Y eran tomados O destruidos Por los insurreccionistas Y por último Pero en menor medida Tenemos los cañones Benji franceses Pesadas piezas De artillería De 90 milímetros Montadas Sobre enormes ruedas Utilizadas Para la destrucción De puertas Y paredes Durante los asedios De Torreón Y Zacatecas Aunque no eran Armas tan utilizadas Por su exagerado Tamaño De más de 4 metros Y casi 2 toneladas De peso Algo no tan complicado De mover por carretera Pero a la hora De ser transportado Por terreno agreste No era nada fácil Como los revolucionarios No poseían la facilidad De transitar Por las ciudades Y carreteras Por la presencia De los federales Tenían que optar Por caminos secundarios Y a veces Hacer sus propios caminos Lo que volvía Lo que volvía muy difícil Mover artillería Por carreteras Usando caballos Burros Y carretas Necesitaban algo Más pequeño Y fácil de usar Fue así que Mediante contrabando Con Estados Unidos Adquirieron algunos Morteros Stokes Producidos en 1915 Populares por ser utilizados En la primera guerra mundial Eran dispositivos Más pequeños Que apenas pesaban 50 kilogramos Pero capaces De disparar en parábola Proyectiles de alto Explosivo Y metralla De un kilogramo Mucho más fáciles De recargar Que un cañón Y aunque su presencia No fue muy grande El ejército federal Sin duda Se sintió sorprendido Al ver que llovían Pequeños explosivos Del cielo Sin tener cañones A la vista Solo mexicanos Ocultos Entre matorrales Asediándolos Y por último Tenemos granadas De fragmentación Modelo 1914 Del ejército francés Un explosivo De mano Que causa daño A base de metralla Utilizado por los revolucionarios En Torreón Zacatecas Y Juárez Pero estas granadas Eran bastante caras Y un revolucionario Que moría sin utilizarlas Era una pérdida mayor Es por eso que los rebeldes Solían usar otro tipo de explosivos Latas y frascos Con remaches y clavos Rellenos de pólvora O simple dinamita Explosivos de mano Más comunes de ver Y que causaban Enormes heridas Tanto por la metralla Y heridas en carne Como desprendimiento De tejido Con explosiones De dinamita Y con esto Hemos cubierto Todas y cada una De las armas de fuego Utilizadas en la revolución mexicana O al menos Las armas registradas Durante este conflicto Y como en todas las guerras La improvisación e innovación Es algo muy importante Y de todos los días Con machetes Trinchos Revólveres hechizos Estacas Cañones improvisados E incluso arcabuses Fabricados con chatarra O reconstruidos De piezas de armamento Antiguo Que decoraban Alguna casa Eso sí Estas fueron Muchísimas más armas De las que pensé Que hubiera en este conflicto Pero bueno Aunque estuvo muy rico Y todo Ya nos vamos Espero que te hayas entretenido Y hayas aprendido algo Recuerda que si te quedó Alguna duda Puedes dejar en los comentarios Y yo la contestaré Con todo gusto Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deces apoyarme De manera más directa Solo da clic en el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Pero antes de que te vayas A la izquierda Estarás viendo El último video Que he subido Y a la derecha Un video Que según el algoritmo Te puede gustar Ve a echarles un vistazo A lo mejor te gustan